Si un día fui esclavo del mundo y con gran mala gloria Desde que a Cristo acepté, voy de victoria en victoria Hacía de él vivir como esclavo, ser esclavo de su gloria El mundo te ofrece todo, pero nada es duradero Todo se acaba, mi hermano, sabes que nada es eterno El amor que Dios te ofrece es amor puro y sincero Sus manos veo clavadas con su lápago y precio Su sangre fue de la mala para darnos el derecho de creer Si tú no aceptabas, vendrías sentada en tu reino Si mostráramos amor, paciencia y misericordia Preocuparnos por las armas, que conozcamos en su gloria Que con su muerte en la cruz, Jesús nos dio su victoria El mundo te ofrece todo, pero nada es duradero Todo se acaba, mi hermano, sabes que nada es eterno El amor que Dios te ofrece es amor puro y sincero Todo se acaba, mi hermano, sabes que nada es duradero